hola a todos bienvenidos a mi canal y volvemos a empezar con las predicciones de esta semana como verán aún vamos a sentir la sombra de mercurio retrogrado a pesar que hoy ya está en una posición directa esa energía del elemento aire se va a apoderar de nuestras actividades de nuestra forma de pensar y actuar así que mucho cuidado indudablemente siempre habrá signos más afectados como vendría a ser tauro virgo y capricornio así que estos signos van a tener que estar más precavidos con respecto a la forma en que como se expresan pero no es del único planeta y los únicos signos que también van a ser afectados porque a finales de esta semana va a haber dos tránsitos que va a afectar a ciertos signos pero también va a dar grandes beneficios a otros como vendría a ser marte otra vez en su signo que vendría a ser aries y eso va a ocurrir el 24 revisando el tránsito de marte en aries recuerden que marte es ese planeta enérgico que da mucha energía y al mismo tiempo representa la masculinidad en el hombre podríamos decir la virilidad también representa lo que es el fuego la impulsividad en todos nosotros también esto va a ayudar mucho a aquellas personas que son deportistas aquellas personas que manejan mucho su cuerpo y al mismo tiempo va a beneficiar a los signos de su propio elemento fuego que vendría a ser aries leo y sagitario ellos van a sacar sus mejores cualidades durante mediados de esta semana van a ser más competitivos van a tener más energía y posiblemente van a lograr con mayor capacidad aquellas cosas que ellos quieren porque ellos mismos van a tener esa auto motivación sin dejar de lado a los otros signos a los signos de aire en este caso a dos que vendría a ser géminis y acuario durante mediados de esta semana va a ser que ese efecto de sombra de mercurio retrogrado no les vaya a chocar mucho ya que va a ser que puedan expresarse de una mejor manera pero como siempre habrá signos que también van a ser afectados como vendría a ser cáncer libra y capricornio así que estos signos van a tener que tener mucho cuidado a la hora de expresarse a la hora de ser muy impulsivos en este caso doblemente con capricornio ya que mercurio también está sobre él ahora vamos también con venus en tauro y esto va a ocurrir el día 28 tenemos que recordar que venus es el planeta del amor del romanticismo y todo aquello que es hermoso y como tauro es un signo sexual en cierta forma eso va a hacer que a finales de esta semana muchos de los signos que tenían dudas una inseguridad con respecto a su estado emocional bueno venus en tauro va a hacer que se sientan un poco más seguros de ese sentimiento esa emoción hacia los demás o hacia una persona específica y al mismo tiempo van a tener que andar con mucho cuidado porque recuerden que marte aún se va a sentir para los otros signos y los celos excesivos no ayudan así que protejan lo que tienen en su relación expresense de la manera correcta porque si lo hacen venus en tauro los va a recompensar de una manera muy dulce ahora sí continuemos con las predicciones de esta semana para cada signo aries durante esta semana a inicio se te recomienda que observes muy bien aquello que te está rodeando analizar con cautela las decisiones que vas a tomar y estudiar muy bien esas opciones que el resto te está dando de hecho cuando marte entre en tu signo que vendría a ser el 24 toda la energía que tú necesitas se te va a dar y eso va a ser a tu favor porque te va a ayudar a desbloquear aquellas iniciativas que siempre saben estar a tu favor aquella intuición que no sabe fallarte tus grandes emprendimientos todo lo que has querido realizar van a estar a tu favor a partir de mediados de esta semana así que si quieres emprender algo aprovecha cuando tu planeta regente va a entrar directo a tu signo y obviamente tu estado anímico va a estar mucho mejor gracias a esta energía de marte en tu signo va a ser que tengas un evento inesperado el cual te puede llevar a acciones muy apasionadas con tu pareja y si es que por ave no tienes posiblemente salgas a encuentros con tus amigos que te van a dar grandes frutos de alegría y sin olvidarnos que el fin de semana se viene el tránsito de venus centauro tu enfoque va a cambiar con respecto a las relaciones al mismo tiempo vas a ver de una manera más clara con lo que tú podrías hacer con ese dinero que tú tienes ahorrado ese dinero que quieres invertir en algo seguro y próspero porque recuerda de esta semana los tránsitos están a tu favor y te va a ir muy bien en los negocios en el amor y las cosas afortunadas estarán cerca de ti y por lo mismo esa suerte que va a estar de tu lado no lo compartas esta semana porque muchos van a querer aprovecharte de esa buena fortuna que tú estás teniendo así que evita pedir préstamos evita prestar y tengo mucho cuidado en los papeles que vayas a afirmar incluso en tus amigos sé más atento con tu intuición porque tu intuición esta semana te va a salvar de muchas cosas para ti tauro esta semana va a empezar con mucho trabajo las cuales tú las necesitabas pero no van a satisfacer tus deseos y con este movimiento tránsito que viene de marte en aires las energías hacia tu persona y aquellos emprendimientos que tú quieres tener esa tranquilidad que tú necesitas después de haber iniciado una semana con mucho trabajo también recuerda observar y estudiar todo lo que te rodea donde posiblemente esté ese trabajo que satisfaga tus deseos y con respecto a aquellas personas que quieren iniciar un negocio sigan observando sigan estudiando si es correcto o no abrir ese negocio porque aún estamos con mercurio retrogrado a pesar que esté fijo aún se va a sentir su sombra también muchos tauro van a entrar en un estado de ánimo más reflexivo más sabio porque las dudas que algunos taurinos tenían van a encontrar su propia respuesta en ellos mismos al estar en ese modo meditativo y reflexivo y obviamente sin olvidarnos que el fin de semana las cosas van a estar muy muy elevadas para tauro gracias al tránsito de venus en tauro porque el corazón de tauro va a estar otra vez floreciendo pero tanto a enamorarse otra vez de su pareja o encontrar un nuevo amor y aquellas personas del signo tauro que estén trabajando en el sector de belleza este fin de semana va a estar muy bien para ustedes porque venus va a estar en su signo y eso significa que les va a dar grandes frutos en su negocio así que aprovechen ese momento mis queridos tauros que esté en este rubro antes de olvidarme recuerda tauro que ganar algo no es necesariamente destruir a tu oponente tienes que saber ganar de una forma correcta porque el mejor premio es la satisfacción de llegar y tener algo sin remordimiento la semana para ti géminis está comenzando con algo de inestabilidad emocional y eso como que en ti te provoca nerviosismo porque no sabes cómo expresar esos pensamientos hacia los demás así que cuando marte entre en aries aprovecha esas energías que te va a dar este planeta esas energías del elemento fuego que tiene el signo aries porque te va a ayudar a iniciar y emprender cosas personales lo cual tú tanto necesitabas para quitar todo ese exceso que estás en tus hombros dejar de lado toda esa carga esa responsabilidad que te está consumiendo en estos momentos así que es necesario que canalices todas esas emociones que están dentro de ti y veas algo positivo en todo ello porque puedes encontrar la visión para tu futuro date un poco de libertad y no cargas con toda esta responsabilidad recuerda que también es necesario que a pesar de que no puedas expresarte de la manera correcta con tus amigos ellos van a saber escucharte y decirte aquellas respuestas que tú tanto necesitas y aprovechando que el fin de semana venus va a entrar en tauro te va a ayudar a observar y analizar de forma correcta las relaciones que tienes actualmente sea de pareja o de familia e incluso de amigos porque te va a ayudar a decidir qué cosas ya tienes que cerrar y qué cosas puedes empezar y así de una forma sin enredos entender aquellas respuestas que estaban en tu cabeza recuerda algo muy importante géminis no es correcto señalar aquello que sabes que está mal pero le echas la culpa a otra persona tienes que aprender a asumir tus culpas por tus propias decisiones pero al mismo tiempo aprende a controlar aquello que estás diciendo sé más optimista acepta los nuevos cambios que van a venir durante esta semana para que así no te sientas frustrado y sientas que aún tienes algo más que dar para cáncer la semana ha empezado con muchos viajes exploraciones tal vez esas ganas de tomarse esas vacaciones que tanto estaban requiriendo porque no darse un pequeño respiro después de tantas angustias de tanta presión familiar esto también te va a ayudar a tener una experiencia durante tu viaje darte cuenta en qué cosas has estado equivocada y en qué cosas puedes mejorar y aquellos emprendedores y aquellos que tienen un negocio también les va a ayudar a saber en qué cosas pueden invertir y cómo mejorar su negocio con el tránsito de marte en aries va a hacer que tu perspectiva hacia el futuro mejore dándote energías para que puedas emprender proyectos personales nada de sociedades en este caso porque tienes que aprender a ser independiente a buscar esos logros por ti solo y aquellos que están en un trabajo recuerden que tienen que aprender a controlar sus emociones sé que es un poco difícil con mercurio sintiendo su sombra retrograda pero mis queridos cáncer tienen que aprender a controlar porque esta posición de mercurio retrograda es un poco especial con tu signo te va a querer dar pequeñas dudas con respecto a tus pensamientos y durante esta semana quizá algunos van a recibir propuestas que no son de su agrado que no les dan una satisfacción correcta y ven que todo es muy monótomo y ustedes esperan algo mucho mejor pero recuerden que se viene ven un centauro el 28 y eso significa que aquellas personas que han estado solas les va a dar esa impulsividad ese sabor a su vida para que comience una relación buena con mucha dulzura y esa confianza que tanto necesitan también aquellas personas que quieren emprender proyecto bueno también este tránsito les va a ayudar mucho recuerden que venus es el planeta de la belleza y del amor y todo emprendimiento que esté relacionado con este tema va a ser muy fructífero y posiblemente para algunas personas de este signo van a sentirse más tranquilos porque aquellas sospechas que tenían van a ser reveladas y ustedes van a entender todas aquellas especulaciones que estaban surgiendo en su cabeza porque ciertos indicios estaban a su favor y lo que tú estabas pensando era correcto Leo tu semana va a empezar quizá con hacer pequeños viajes cerca de tu hogar y te va a estar involucrando así que estos viajes no solamente sean de diversión o de relajamiento porque estos viajes van a estar referidos a lanzar nuevos proyectos aquellas cosas que tú quieres realizar y gracias a Marte en Aries también te va a dar esa energía para iniciar para emprender cosas personales y esto te está llamando a que te muevas o también que sigas haciendo estos pequeños viajes para mejorar tus emprendimientos porque aunque no lo creas sean experiencias laborales o sean viajes cortos te va a traer mucha buena suerte así que aprovechalo Leo porque a partir del mediado de esta semana las cosas van a mejorar para ti tu buen humor otra vez va a estar como antes y eso como siempre a los signos de Leo les gusta porque en su lado negativo no es nada agradable ahora sin olvidarnos el tránsito de Venus Centauro el fin de semana para algunas personas del signo Leo van a experimentar nuevos contrastes en sus relaciones ¿en qué me refiero? que significa que van a darse cuenta si son compatibles o no con la persona que está a su lado si de verdad deben continuar porque en estos momentos hay algunas relaciones que ciertas cosas no son compatibles y por tu temperamento Leo como que te cohibes de ver ese punto intermedio que ambos necesitan y por tu temperamento Leo no estás viendo algunas respuestas que pueden solucionar estos pequeños conflictos así que aprovecha que el fin de semana Venus Centauro se preocupa por las relaciones y te va a entender cuál es la mejor opción para ti y obviamente esto solamente afecta en el sector del amor y las relaciones pero en tu área de amistad todo va a estar muy bien porque vas a estar con los amigos y ellos van a valorar tu amistad y posiblemente tengas pequeños momentos traviesos con tu pareja con una nueva relación que está en camino Virgo comienza la semana con un buen estado de ánimo aunque siempre con sus pequeñas discusiones entre amigos pequeñas discusiones en el trabajo y esos nervios que aún no puedes controlar por el estrés del mismo trabajo te recuerdo que mantengas la calma porque estando nervioso no te va a dar la respuesta que tú estás buscando así que aprovecha cuando Marte entre en Aries porque te va a ayudar a liberar esas energías que tanto estás acumulando y no lo puedes expresar de la manera correcta también te va a ayudar a transformar tu perspectiva tu visión y las cosas que realmente tú quieres trata de meditar sobre tu vida, sobre tu trabajo para que así te des cuenta de qué cosas es necesario cambiar en ti qué cosas tienes que implementar en tu vida porque esos pequeños cambios que tú piensas que no es necesario van a transformar tu vida muchos de ustedes Virgo van a experimentar un estado de ánimo más positivo con más optimismo hacia la vida quizás muchos de ustedes van a ver el mundo de otra manera y muy diferente a lo que antes ustedes estaban viendo el fin de semana va a estar mucho mejor porque Venus en Tauro les va a hacer que vean nuevos horizontes con respecto a la relación que están teniendo y aquellos que incluso están solteros les va a hacer ver la vida del amor de una forma diferente van a conocer lo que realmente les atrae lo que realmente les importa a nivel sentimental y posiblemente van a planificar sus metas a futuro con su pareja porque recuerden que el verdadero amor no siempre está a la vuelta de la esquina y si es que ya llegó a ti no lo sueltes porque volverlo a encontrar a veces es difícil y obviamente sin dejar de lado los asuntos de trabajo las relaciones en el sector laboral posiblemente también mejoren durante estos tránsitos de Marte en Aries y mucho mejor con el tránsito de Venus en Tauro porque recuerda cuidar lo básico no siempre sientes que te va a traer frutos pero los pequeños cambios siempre siempre son como consecuencia de algo mejor mis queridos libras esta semana van a empezar con sus tareas diarias como normalmente vas a ser más organizado pero de todas formas ten mucho cuidado con lo que vendría a ser del sexo masculino porque Mercurio como que te va a dar pequeñas complicaciones con este sexo también en tu caso cuando Marte entre en Aries te va a dar mucha energía en el lado positivo porque te va a crear ingenio, iniciativa y mucho esfuerzo personal para que tú puedas salir y aventarte a hacer ese proyecto aventarte a decir lo que piensas con respecto a esa persona que te cae bien o que te cae mal también es momento para que reflexiones y medites muy bien las cosas que estás realizando hasta este momento es momento de que te analices a ti mismo para saber si por el camino que estás yendo es el correcto sin olvidarnos el lado negativo de Mercurio posiblemente también tengas una crisis con tu pareja o quizá algunos pequeños pleitos en tu trabajo por eso cálmate y analiza muy bien antes de decir lo que estás pensando así que controla lo que vas a decir respira, respira, respira y sin olvidarnos de Venus en Tauro esto te va a ayudar a liberar esas cargas negativas que vas a cargar durante estos días hasta el fin de semana y muchos de ustedes quizá van a tomar el gran paso de declararse a su amor para dar el siguiente paso también muchos se van a dar cuenta cuál es ese deseo que tanto anhelaban y que estaban olvidando que lo tenían posiblemente también a los que están solteros esto les va a ayudar a decidir de manera correcta si aún tienen que esperar o dar ese paso para declarar su amor hacia la persona que les gusta y gracias a Venus en Tauro muchas de las personas de este signo van a despertar ese lado encantador que muchos no notaban y va a dar ese toque que va a hipnotizar a ciertas personas y muchos que necesitaban un lado romántico en su relación lo van a tener así que aprovecha este fin de semana Libra para Scorpio la semana va a empezar con mucha fuerza y creatividad porque van a darse a entender las cosas que realmente es para su vida su proyecto debido a aquello que les gustaría realmente poner como negocio y gracias a Marte en Aries las energías que necesitaban para dar el siguiente paso lo van a tener pero recuerda cuidar aquellos detalles que pueden malograr este emprendimiento que tú tienes analiza muy bien quienes están rodeando y quienes realmente te van a apoyar sin pedir nada a cambio y después de mediados de semana tu bienestar personal va a mejorar te vas a sentir más tranquilo y más satisfecho por los esfuerzos que estás realizando y con Venus Centauro te va a mandar a reflexionar a comparar tu vida anterior con tu vida actual qué cosas tienes que cambiar con respecto a tu pareja o qué cosas debes de cambiar tú mismo para iniciar una nueva relación recuerda que cambiar uno mismo prácticamente estás cambiando tu mundo alrededor y sin dejar de lado a nuestras amistades en tu caso mi querido Scorpio si tienes algún conflicto no resuelto con un amigo o algunos parientes cercanos a ti es momento de que hables con ellos es momento de que aclares las dudas porque ellos están viendo en ti algo que no es y una vez que aclares todo eso la estabilidad entre ustedes va a mejorar de la manera correcta y muy fructífera mi querido Sagitario vas a empezar con pequeños compromisos familiares que van a ser de forma positiva pero a diferencia de tu relación vas a tener pequeñas discusiones con aquella amistad con aquella pareja que tú tienes actualmente y quizás con tus amigos te vas a sentir cansado y sofocado por las presiones que te están ejerciendo los demás y cuando Marte entre en Aries te va a dar esa vitalidad que tú necesitas es hora de que también demuestres lo que tú vales lo que tú puedes realizar para los demás confía más en ti haz las cosas de manera positiva con buenas intenciones porque sólo así vas a obtener la fortuna que tanto estás buscando con respecto a tu vida y a mediados de esta semana también vas a poder expresar de una manera correcta lo que tú quieres decir hacia los demás recuerda que tienes que ser más sincero más correcto en las cosas que haces y dices porque a pesar de tus intenciones aún Mercurio se siente en ti en su retrogradación y eso puede aún provocar pequeños malos entendidos en tu expresión y el fin de semana con Venus en Tauro te va a dar más motivo de organizar tu tiempo de ver qué cosas son primordiales para ti y qué cosas no trata de tener más tiempo solo medita por ti mismo porque tienes que analizar qué cosas te hacen sentir mejor y qué cosas no aprovechando a Venus en Tauro que eleves más la unión familiar porque eso es un verdadero beneficio para ti es esa verdadera compañía que va a nutrir lo que tú necesitas realmente esta semana Capricornio vas a iniciar con muchas ideas en tu cabeza que te van a abordar pero trata de calmarte y centrarte en algunas o ponlas a ordenar en tu cabeza sé que aún te está afectando Mercurio retrogrado pero cuando Marte entre en Aries aún tienes que tener más cuidado porque aquellas cosas que quieres realizar como que vas a dudar tus enfoques que se van a distorsionar pero obviamente va a estar en parte a tu favor resolver asuntos familiares que tanto estabas buscando y aquellos que a mediados de esta semana quieren realizar alguna mudanza e ir algún viaje pequeño con su familia bueno eso va a estar a su favor pero siempre con cuidado y este pequeño viaje que vayan a realizar te va a ayudar a ver realmente qué es lo primordial en tu familia y otra vez vas a estar en un estado de inestabilidad emocional trata de concentrarte, trata de escuchar música, trata de meditar para que esta inestabilidad emocional no te domine el fin de semana que Venus va a estar en Tauro te va a hacer que tú seas protagonista en tu sector de relación si tal como lo escuchas vas a estar a tu favor después de esta semana un poco tensa va a estar a tu favor los planetas del amor que como es Venus vas a poder expresar tus talentos al máximo vas a expresar tus sentimientos hacia tu pareja y van a ser reconocidos por el mismo también vas a tener más apoyo de tus compañeros y quizás vas a encontrar ese trabajo que tanto necesitabas o si es que estás en un trabajo vas a ser reconocido de la manera correcta recuerda controlar tu ritmo así que el fin de semana aprovéchalo muy bien así que controla estos días tu temperamento porque el fin de semana viene la recompensa algunos acuarianos van a empezar la semana con grandes ideas con nuevas inspiraciones para emprender un nuevo proyecto para mejorar su empresa, su emprendimiento con Marte en Taurus ese proyecto en la cual estabas pensando va a ser posible que lo realices porque las energías de Marte van a estar a tu favor para que puedas comunicar de manera correcta qué es lo que quieres realizar y cuál es ese apoyo que tú tanto necesitas porque en este caso el liderazgo estará bajo tu mando es hora que saques a la luz de lo que tú eres realmente bueno a mediados de esta semana las ideas que vayas expresando hacia tus amigos van a ser también reconocidos pero recuerda no ser muy orgulloso no ser muy altanero con los demás porque eso puede crear una ruptura en tus amistades una ruptura con tu familia también vas a tener eventos y reuniones con tus socios o nuevos socios que van a estar cerca de ti y obviamente estas reuniones van a ser fructíferas a fin de semana con Venus Centauro vas a tener que aprender a separar tu tiempo entre tu relación amorosa entre tu relación de amistades y tu relación laboral porque los asuntos de hogar y de familia no es lo mismo que estar en tu propio trabajo se te recomienda hacer un cambio en tu hogar hacer algo novedoso para quitar esas malas vibras que tanto estaban cargando y recuerda aclarar las dudas poner en la mesa lo que tú realmente quieres y aquellas personas de este signo que quieran invertir en algo que les dé fruto a largo plazo y tienen algo en mente piénsenlo muy bien porque posiblemente esta inversión te dé frutos a futuro tal como tú lo deseas para Pisces la semana va a iniciar con una buena dosis de ánimo positivo van a estar más tranquilos con pequeñas dudas pero no tanto como la semana pasada y teniendo a Martes en Aries el 24 tus proyectos personales que deseabas realizar lo vas a poder hacer porque Martes te va a dar esa impulsividad que tú tanto necesitas vas a tener un vórtice de energía para emprender envolverte e iniciar este nuevo proyecto que está en tu mente también aquellos que tienen creatividad artística que están en ese sector del arte van a estar más motivados que nunca a mediados de semana posiblemente encuentres las soluciones que tanto estabas buscando con respecto a los problemas que tenías en tu familia dando prioridad a lo que realmente es para ti y sin olvidarnos del fin de semana que tenemos Venus Centauro tus relaciones amorosas van a estar mucho mejor vas a expresarte de la manera correcta también en tu sector laboral las cosas entre tus compañeros van a mejorar y muchos van a darse cuenta de la persona que eres de la persona que tú pensabas que nadie lo notaba pero si esta vez vas a ser notado también recuerda que puedes expresar más aquella capacidad intelectual que tú tienes no lo retengas exprésalo porque Venus Centauro va a estar a tu favor y recuerda que también este año es para ti aprovecha este Venus Centauro te va a dar grandes beneficios si expresas esos deseos que están en tu interior este fin de semana esto ha sido las predicciones para esta semana del 23 al 29 de mayo y antes de terminar quiero mandar un saludo especial para Ani aunque no lo creas Ani tu mensaje llegó en el momento indicado cuando le leí porque me llenó de motivación justo en ese momento donde necesitaba unas palabras tan bonitas como las cuales tú lo has dicho y obviamente sin olvidarme de María del Carmen González muchas gracias por tus cariño realmente les aprecio a todos ustedes aprecio todo el apoyo que todos ustedes me dan gracias, gracias, gracias les mando muchas vibras positivas desde la distancia un beso enorme un abrazo gigante a todos ustedes muchas gracias por estar aquí nos vemos en un próximo video chau chau